En principio queríamos preguntarte lo siguiente y es Jay le dio una entrevista a la gente de Infobae el fin de semana en la que la persona que lo entrevista da a entender que Jay va a demandar a varios comunicadores, dio el nombre de Janina La Torre, de Karina Masoco, de Flor de la B, Ángel de Brito y tanta otra gente que después supuestamente trasciende esa lista y que le va a demandar un millón de dólares a cada uno. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Porque hay mucha polémica. Vi que Janina te dijo que la estaba censurando. Lo primero que hay que aclarar como base es que ayer en un medio tan importante como América y con una productora tan importante como Mandarina, lo que hay que hacer es llamar las cosas por su nombre. Eso es como te decía recién en la política, también hay que aclarar ciertas cosas. La presunción de inocencia existe y va a existir en todo el mundo, en todas las constituciones de los países, obviamente, más republicanos, hasta que una sentencia condenatoria firme diga lo contrario. Ayer dijeron una barbaridad como que Jay no era inocente, y realmente es una barbaridad, es una brutalidad, es una brutalidad social decir y manifestar lo que manifestaron, generándole sobre todo consecuencias no solamente personales, sino también en lo que es el intelecto de la gente. Uno tiene que informar de lo que sabe con responsabilidad. Una vez que tomó como conocimiento o tomó estado público la información de quien lo denunció ayer, y donde ahí tomaron todos, más que partido, algunos hicieron campaña en Mosquita. ¿A qué te referís cuando les hicieron campaña? Bueno, a ver, si a una persona vos agarrás y le decís que es un violador o un abusador, cuando ni siquiera la justicia te pudo acreditar tu culpabilidad, eso es una campaña, es una irresponsabilidad. O mejor dicho, es algo que te hace responsable por lo que decís. Yo no soy en esta segunda etapa el abogado de Jay. ¿Y sabes por qué no soy el abogado de Jay y otras cosas? ¿Por qué? Primero por la campaña. Segundo, porque muchos de los protagonistas a demandar son personas que han transitado por este estudio. Y sé, ¿sabes qué es lo que sienten cuando les llega una carta de documento? ¿Pero ya les mandaron las cartas? Por más de que se expresen de una manera en los medios de comunicación, yo sé lo que sienten, sé cómo influyen sus vidas, sé cómo define, en definitiva, la presencia de una problemática jurídica, sus expresiones, su imagen, porque, es más, un problema político no lo quiere tener nadie. Totalmente. No, obvio. Varias preguntas. Ayer, pero dejáme hablar de esto porque está buenísimo. Ayer, yo no soy el abogado, y ayer dijeron, me parece en algún momento, burlando, nos amenaza el periodismo. Sí. También voy a citar a aquellos que dijeron eso, porque yo no amenazé nadie, porque ni siquiera soy el abogado de Jay. ¿Pero quién es el abogado de Jay, entonces? Bueno, evidentemente son personas que están detrás de todas esas consecuencias que generó la definición de la justicia, que yo sí lo tuve yo, y ahora lo que se viene es precisamente poner las cosas en equilibrio. Si vos también me calumnias, bueno... ¿Pero tu estudio tiene que ver con la defensa de Jay o no, o nada que ver? Sí, sí. Ah, digamos, con la defensa de Jay, sí. Con esta segunda etapa, en esta segunda etapa, es parte de este estudio, pero yo no voy a hacerme cargo de eso, yo no puedo estar, porque yo conozco a la gente, y fundamentalmente estoy en campaña y estoy en otra cosa. ¿Y vos vas a reaccionar a eso? Pero más vale, no lo voy a dejar así, porque si yo no tengo nada que ver... ¿Pero y qué vas a hacer? ¿Por qué me van a decir asesino? ¿Por qué me van a decir... No, asesino no te parás, asesino no te dijeron. ¿Cómo? Asesino no te dijeron. Me dijeron que amenazaba, es lo mismo, es un delito. No, no, está bien. Vamos por parte, vamos por parte, porque si no es como... Hay mucho. Fernando, escúchame. Sí. Es reprimirme algún delito. Ok.